Ahí está, ahí entró ¡Ay, allí estoy! Pará, pará, que... ¡Para hija de rebelde puta! Pará, 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 que no te veo Pará, que tengo que poner el... el... compartir pantalla ¡Ay, eso asomó! ¡Qué fea! ¿Y cómo me muevo? ¡Uy, Dios! ¿Y cómo salto? ¡Ahí estoy! ¡Eh, acá estamos los pibes! ¡Ah! Mirá esto, Lourdes, vení ¡Ay! 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 ¡Ay no, me recuerda! ¡Ay, allí sos re linda! Un abrazo Un abrazo ¿Y cómo me veo a mí? ¿Cómo soy yo? Mirá, no te ves, te ves el bracito Primero, si vos estuvieras en una isla A ver... ¿Qué es lo primero que harías? Busco comida ¡Ah! Mato a... al... a alguien Bueno, tenés que hacer como herramientas Rompe madera ¿Esto? Rompe madera ¿Esta madera? Ay no, un papelón Dice, destroy the tree, hold down, left... No leas, rompe madera, sí No rompe, bolá, ahí está ¿Qué te pasa? Agarrala Es muy gracioso verte en tercera persona ¿Cómo la agarro? ¡Qué hija de burla! Pero ya rompí el narro Rompe más Rompe más Uh, rompí el pasto ¿Pero por qué se reconstruye? Bueno, ahora apretá E ¡Ay! Divino ¡Ay, eso soy yo! Sí Bueno, y ahora... Ahora, cuando agarrás la madera Me quiero cambiar La pon... La pones arriba donde hay cuatro cuadrados Acá Sí ¿Viste? No, no No Acá hay cuatro Donde hay cuatro cuadrados Bueno, ponela madera Eso se llama mesa de crafteo Ah, esto es dirt No, no mesa de crafteo Esto es dirt Esto es tierra, pelotuda Madera, estuviste picando madera ¿Esto es madera? Esto es tierra No, esta la que agarrá ahora Sí Ahí está Ponela en los cuatro Y es como que te va a hacer maderita Apretá, déjalo ahí Sí La agarrás, te dio cuatro madera Sí Agarrala Ya está ¿Y ahora? No, agarrá la maderita que te hizo Ahora poniendo Cuatro de esa maderita Te hace una mesa de crafteo Es construcción Ok, hay que agarrar... ¡Ay! Me agarré como ocho No, agarrala Y poné cuatro En los cuatro huequitos What the fuck? No entiendo, boludo A la concha de tormenta ¡Pone uno! ¡Ah! ¡Eso es la chica! ¡El niño un montón! ¡Qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cada vez tiene una más chiquitito! ¡No, Lourdes! ¡Ey, voláme! ¡Lourdes! ¡Pero enseñame! ¡Está haciendo de noche! ¡Está haciendo de noche! ¡Ay, me va a comer! ¡Ay, me va a comer! ¡Lourdes! Poné uno en cada cuadradito Ahí los estoy convirtiendo ¡Los estoy convirtiendo! ¡Uno en cada cuadradito! ¡Ah, no sé, boluda! ¡No entiendo! Poné una madera en cada cuadradito La chiquitita... ¡Tirala! Afuera No hagas chiquititas No hagas chiquititas Ok, ¿y cómo saco para que no hagas chiquititas? Ponela en los cuadraditos vacíos de abajo ¡Dejá de hacer maderitas chiquititas! Ahí está, ahí las tiré No, pero ¿veis? Siguen apareciendo, boluda Es que tenés que hacer... Es que... No importa que aparezcan No importa que aparezcan Ok ¡Una madera! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No entiendo, boluda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y no puedo ponerte acá a repartirlas? Lourdes, se está haciendo de noche y yo me voy a morir Bueno, pará Después explicás eso Tengo que encontrar... No, no, es que es importante Tenés que empezar con esto Tenés que hacer esto Ok, dale Pará Con el botón derecho del mouse Sí Lográs poner uno en cada cuadradito Mira, ahí te mandé por WhatsApp ¡Ay, lo entendí! Hay que hacer de día porque... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira Angie, mira ¿Qué? ¡Ahí ya lo hice! Esa es la maderita chiquitita Tenés que cortar más madera grande Oh, pero la re conche, mi hermana Tengo que agarrar más madera grande Unchiste botones ¿Y cómo salgo de acá? ¡Ahí está ahí! Martina dice, no puedo creer Martina, por favor, descargate Minecraft ¿Esto es pasto, madera, Angie? Martina, Martina, pone... No puedo creer que no pueda jugar al Minecraft ¡Eso es tierra! ¡Martín! ¡Lurdes! ¡Bueno, pará, boluda! Me cu... Me cu... Me cu... Me cu... Me cu... Martina, eh... Martina, descárgatelo, por favor, ayúdame No, es que ahora cuando te hagas herramientas va a ser más rápido Vení acá Ok Hacé eso que te pasé por WhatsApp Con el botón derecho del mouse poné en los cuadraditos Ok, pará, pará Había que apretar la E Para ver Sí, 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 bien, bien, bien Vos podés, Lourdes Yo confío en vos Pará Vos sos una persona que puede pensar Ok, agarro la madera Pumba Botón derecho ¡Ah! Pero estoy increíble Y ahora me voy de acá Y tengo que encontrar dos más Dos maderas más Lourdes, mírame Lourdes, mírame, tengo un regalito A ver Al final no te pongas celoso ¡Ay! Te... Casi te mato, ¿no? ¡Me pegaste! ¿Qué? ¿Te puedo pegar? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me pegaste! ¡Ja, ja! Quería agarrar mi flor La debes Bueno, ¿hiciste la mesa que te dije? No, porque me falta esa vía madera ¡Uy, Dios mío! Pará, estoy yendo a buscar Acá hay Pará, hija de puta Es muy gracioso verte romper madera Vale Ese es horrible mi personaje ¡Ay, Dios! Ahí va Ahí va A ver ahí ¡Eh! Acá ¡Pum! ¡Ah! Y encima se me fueron los otros! ¿Y por qué se me... ¿Por qué se me fueron allí? Con botón... No importa, con botón derecho Ponía unos cuadraditos como te enseñé ¿Qué estás haciendo, Lourdes? ¡Ahí! ¡Ahí va! A ver ¿Lo hiciste? Perdón No, hice como una... No sé qué poronga hice Como que cambió el material ¿Hiciste esa mesa? ¿Hiciste esa mesa? ¿Hiciste esto que hice yo acá? No, cambiar material ¿Esto hiciste? Pará No te doy vuelta Uy, ¿cómo? Pará Pará, me lo estás haciendo re complicada No te doy vuelta ¿Cómo? No te doy vuelta eso ¿Esto hiciste? Ah, estás sin la loma del corto ¿Esto hiciste? No, Angie, no sé cómo hacer eso Explícame... Explícame mejor Pará Yo pongo la E Hacé madera Dale Vale Necesito más madera ¿Dónde hay un puto árbol? Ahí, ahí está Así Hacés madera Bueno... Necesitas cuatro para hacer esto Ok ¿Cuatro mierditas de madera? Sí Ok De ahí pone uno, uno y uno Pero de la misma madera Que es la madera que construiste recién Creo que se está tragando el stream No, ahí está bien Ok Lourdes, no, no lo puedo creer esto Pará, ahí estoy consiguiendo cuatro Listo, ya tengo cuatro E Agarro las cuatro maderas Ah, no ¿Hiciste una escalera? No sé, Angie, ¿qué dice? ¿Qué quiere Marti? Martina Chambala Sí, ya sé, Mar, me cuesta Ay, yo agarré cuatro ¿Por qué me aparece uno? Es una poronga este juego A ver, pará ¿Tengo que agarrar más? No, vos sos una poronga Que no entendés No hay nada más, boludo Te mandé una foto de lo que tenías que hacer Sí, pero pará Angie, explica muy mal, me están diciendo Vení, Lourdes, parate enfrente mío Sí, explica para el orto Angie, nunca jugué un jueguito en mi vida Pará Vení, vení, parate acá Adelante mío Pará, no, callá Tengo como siete maderas ¿Cómo callate? Listo, ya tengo todo lo de madera Me pone Bueno Ya puse los cuatro cuadrados Y ahora, ¿cuál es el siguiente? Vos picaste tronco Vos picaste tronco Sí Sí Cuando apretás la E Pones un tronco en un cuadradito solo de los cuatro Sí Y te va a hacer madera Sí Te va a dar cuatro de madera por un tronco Me puso OAC UD Perfecto Entonces, agarrás la cuatro madera que te dieron o la que te dio Y con el botón derecho del mouse, el click, vas a poner uno en cada cuadradito de los cuatro Sí, pero me quedan diferentes Van a quedar Va a quedar un tronco y tres No Sacás el tronco Y dejás que sean cuatro iguales Es que no hay cuatro, Angie Me dio tres No, te tiene que quedar cuatro por un tronco Ahí abajo tenés cuatro ¿Eh? ¿Qué hago acá? No Apreta la E, ya está Saca ese tronco, sácalo Saca el tronco Saca el tronco y ponés madera No me digas tronco, madera, porque no sé qué forma es que Ay, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Decime de abajo a la izquierda, de abajo a la derecha Mirá, mirá Está atención Dale Está atención Ahí te voy a mandar un videíto Esto lo estoy haciendo con el botón derecho del mouse Me está llamando Marti para lo que se quedó aquí Ahí está Eso tenés que hacer Pará, me está llamando Martina, pará Entendele ¿Qué? ¿Qué? Escuchame, hermana Cuando uno picas algo Tres que ir a agarrar los materiales ¿Entendés? Ay, no me dijo Angie eso No, pero Lucas Vos tenés que agarrar ¿Y cómo lo agarro? ¿Qué está haciendo? A ver, pará Yo, mirá, mirá Escuchá, mirá, Luz Mirá, pará No, 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 es que son todos diferentes esas maneras que se tenés ahí Tienes una de cada una de las mismas De las que son De la que es más clarita ¿La que tengo enfrente ahora? No, la que me va tarde el coso La que es clarita O sea, no la que es un tronco, la madera Ay, no puedo creer No entiendo, amigo ¿Cómo es clarita? Ahí te mando un video No es un tronco de árbol Sino la que es tipo madera Y la que armaste Ah, ok Ah, ok, ok, ok Para, a ver, ahí Angie me mandó un tutorial Mirá, con el botón derecho vas poniendo tipo uno, uno, uno y uno Así es una mesa de claspeo Ay, ahí Mar Bien A ver, pará Bien, Marti Marti, puedes jugar, cómpratelo, vení Vení acá con nosotras ¿Qué haces? Ahí lo hice, Angie Ay, ¿en serio? Sí, ahí hice lo que vos me pidiste Crafting table Bien, con el clic derecho del mouse la ubicás en el piso, como yo ¿Dónde estás? Martina, por favor, cómpratelo y vení a jugar con nosotras Vamos a molestar a Lourdes Ay, no, ¿qué hice? Para, ¿dónde estás Angie? Sacá, sacá la E, sacá la E Sí, ya la sacé Pero no te encuentro Y con la ruedita, ahí te traigo Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi Ok, con la ruedita del mouse Sí Fíjate que se te mueven los cuadrados de abajo Eso es lo que estás seleccionando Ah, selecciono el... La mesa de crafteo Es lo que hiciste recién Y con el clic derecho del mouse la pones en el piso Yo no puedo creer si logras esto Lo hice No... ¿Lo hiciste? Sí, apareció Esa es mía ¿Apareció? Esa es mía ¿La ves? Bien, te amo Es mía, creo La seguís teniendo en la mano Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Ahora con el clic derecho del mouse Sí Fíjate que la madera que pica Es lo mismo que los cuatro pero más grande Es para construir más cosas ¿Ves? ¿Cuál? Lo que dice crafting Es lo mismo que cuatro pero seis No, nueve Nueve cuadraditos, ¿ves? Ah, sí Agarrás... Siempre tenés que hacer la madera clarita Que es con la que hiciste la mesa de crafteo Ok, ¿y de dónde sacó la madera clarita? No sé de dónde la saqué Con la que picaste Con la primera que picaste Que es oscurita y clarita en el medio ¿Y esa dónde la pongo? La ponés en crafting En cualquier cuadradito Sí ¿Cualquier cuadrado ahí? Puse una y salieron cuatro Bien, las agarrás ¿Agarro las cuatro? Sí, bien ¿Ves que es fácil? Y lo divido Siempre que te quede Siempre que te quede Y no sabes dónde ponerlo Ponelo abajo Ok Y ya me salió otra crafting table Bien No, no hagas otra crafting table Aprende a hacer otras cosas ¿Le pongo más cuadra... Más cosas? No, no Poniendo dos palitos Como un palito ¿Cómo harías un palito? Si tenés dos de madera ¿La fila? Trece ¡Claro! ¿Hago eso? No, con dos ya haces un palito Ah, con dos ya está Con dos Con dos de madera haces cuatro palitos ¿Qué? ¿Que salió? Martina me pone Yo te expliqué cómo hacerlo Y dijiste gracias, Angie Y había sido yo Gracias, Martina ¡Vení, Marti! Mirá, ponés dos palitos Ahí está ¿Hiciste palitos? Creo que sí Los agarrás No hice palitos Así se hacen los palitos, mirá Pará, porque vos me dijiste que Ya con dos en una fila Ya estábamos con el palito Así se hacen los palitos A ver Ah, ¿por qué abajo? Eh, lo podés poner en cualquier lado Mientras quede una hilera de dos Ok, y los otros dos ¿Dónde me quedan? No me aparece palito, Angie Es que los otros dos que te quedaron al costado Sácalos Cuatro palitos Bueno, los agarrás ¿Y cómo harías una espada? ¿Una espada? ¿Tres palitos? Sí Y uno Un palito y dos de madera Ponés un palito abajo y dos de madera Ah, porque se puede mezclar Es todo lógica ¿Abajo dónde? ¿En el de abajo de todo, del medio? Un palito abajo, sí, como una espada Un palito abajo de todo Esto después te lo vas a aprender Tipo, con el tiempo te lo vas a acordar ¿La madera era la toda clarita? ¿O la que tiene claritas en el medio? Sí, siempre Siempre la clarita Ahí está, ahí tengo una espada ¿Ves? Sí Y esto está bueno porque con el click mouse Te puedo pegar Para no entender las cosas, pelotuda de mierda Pará, pará, no me... Pará, pará Pará la concha de tu hermana Cuidame Ahí Uh, pero voy... Como una crack Uh Uy Bueno No, no me mates Toma, come Esto después va a matar animales Yo soy vegetariana Y mato animales igual en Minecraft Ok Agarrate esa chuleta Ahí está Con el click derecho del mouse Te la comes ¿Dónde se guarda la chuleta? Acá Ah, apretá E Y vas acomodando todo a la barrita de abajo Sí, sí, sí Porque te quedó todo arriba ¡Ay! ¡Ay! Ahí me comí la chuleta ¿Te la comiste? No, apretá el click derecho del mouse y te la vas comiendo Ahí me la... Estoy apretando click Tenés que dejar apretado Ah Click derecho ¡Bien! Ah, eso es comida Y ahí Me subió la vida Y ahí se te llena... Sí, y los corazones se te van a volver a cargar Porque si no se te descargan Ok, me cargan Eso... Chicos aplauden en el chat por favor que esto es increíble Yo te voy a enseñar a hacer un pico que con el pico que vas a picar Madera Piedra ¡Bien! Bueno Agarrá más madera porque siempre la madera la necesitas O sea, necesito árboles Acá tenés árboles Puedes agarrar cualquier madera, todo lo mismo Ay, yo no lo puedo creer ¿Y lo puedo hacer...? ¿Puedo, tipo, agarrar madera con la espada o no? No, con la espada pegas nomás Matás bichos, animales Ahora... ¿Y ahora cómo me saco la espada, boluda? Tipo, ¿cómo agarro mi...? La espada no la usás porque la gastás Para picar Ahora te vas a hacer un hacha ¿Crees hacerte un hacha para picar más rápido la madera? ¿Pero con qué agarraba yo ante las cosas? ¿Con el brazo? Caminá... No, caminá arriba de las cosas y se te guardan Mirate que abajo ya tenés dos y ahora se te van a subir Tres, cuatro Mirate, ahora tenemos madera Sí, ahí me fijo ¿Y ahora cuánta madera necesito? Así está bien, anda a la mesa de crafteo Hacé madera clarita Que ya sabes hacer madera clarita Ok Tuki Eh... ¿Cómo era esto? No lo puedo creer, era esto Tuki, 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 tuki Bien ¿Y cómo harías un pico? Boluda, yo así le explico a mi primita y lo entiendo Y vuelvas bien, Lourdes, te felicito ¿Cómo harías un pico? No hice clarita ¿Cómo era para ser clarita? O sea, hice... Una sola Una sola Ah, qué pelotúa Qué pelotúa que soy Hice como 30.000 Mirame, Lourdes Pará Y ahí... Hice otra mesa de... No sé qué poronga ¿Por qué hiciste una mesa de crafteo? ¿Quién te dijo que era una mesa de crafteo, Lourdes? No sé, entendí eso Si me tiro acá, ¿me muero? No, pero mirá mi bote ¿Cómo hiciste un bote? Yo quería hacer un bote Y tenés que aprender primero a hacer un pico Bueno, pará ¿Cómo harías un pico? ¿Me podés subir a tu bote o no? Pero... Concentrate, vení Hace un pico Así vamos a empezar a construir ¡Ay! Se me buggeó todo ¿Qué le pasa a este juego de mierda? Hacé un pico No sé qué está pasando Me estoy mareando Ahí está, ahí me fui ¿Cómo harías un pico? Pará, yo entro a esta poronga Bien ¿Qué sé yo Angie? Primero palos Es hacer palos Pará, ya sabes hacer palos Ay, me re estresa, ¿no? Es divertido este juego Si es divertido Vos lo haces aburrido No, es re aburrido Dale, que recién empieza No entendés nada Dale, oak planks Pongo Si, la madrita clarita En los cuatro No, con dos haces madera Ok Ay, me apareció una chata Pfff Oh, pleasure plate ¿Hiciste palitos? Ah, tengo que hacer más palitos Ah, tenés tres ya Mirá, con dos ¿Cómo harías un pico? Con dos palitos Bien, ¿y qué más? Arriba, ¿qué pones? Es que no tengo lugar Angie Me aparece el cuatro de crafting, ¿no? Tenés que apretar Tenés que apretar la mesa de crafteo Que es esta ¿Cuál? Ahí está Ahí está, con clic derecho ¿Eh? ¡El que construiste primero, Lurren! Ahí está Ah, no sabía, boluda Pará, ¿hago dos palitos? Ya tenés palitos ¿Cómo harías un pico? Dos palitos Bien Ahí ¿Y arriba qué pones? Un... no sé Una chuleta No, no sé Así, mirá Te voy a mandar una foto Así se hace un pico Estás en la mesa de crafteo, ¿no? Sí No, saqué todo, pero yo soy una pelotuga Ay, Lourdes Así haces un pico A ver Uh, qué quilombo Ay, sí Re difícil Ahí va, ahí tengo el pico ¿Sí? ¿Listo? Sí Bueno, ahora vení para acá Ay, no, casi rompo la mesa de... no sé qué poronga ¿Y ahora rompo esto? No, 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 no No, me voy a llevar esto Ay, mira Ve Ve ¿Con qué se sorprendía? Vení Ahí voy, ahí voy Uy, te lastimaste Sí, no me pasa nada Ahora con el pico pica piedra A ver Bueno Hay muchos materiales minerales en Minecraft, la piedra, el oro, el diamante Ok ¿Entendés? Sí Cada material es más importante, la piedra es más importante que la madera Claro Entonces, si vos te haces la misma espada, pero de piedra, te pego más fuerte y te mato más rápido, ¿entendés? Ok Si vos haces un pico de piedra, pica más rápido que un pico de madera Ah, ok Entonces puedes ir cambiando tus herramientas por herramientas mejores, ¿entendés? Ok Pero te puedes quedar sin madera, entonces tienes que buscar madera, hacer palitos y todo eso, ¿entendés? Ok Más importante hacerte un pico y una espada de piedra Ok, ahora agarro mucha piedra y lo hago Necesitás 5 de piedra para hacer Ah, tengo como banda, creo ya Esta es la mesa de crafteo, ¿tenés madera? Te comparto madera, tomá, si no vas a buscar ¿Pasando por arriba la agarro? Sí, o caminando directamente ¿Y dónde? Y hay que ir a la mesa de crafteo siempre que quieras Acá te la dejé, acá te la dejé, acá te la dejé, mirá Ah, mirá, no la había visto Te voy a buscar más madera Ok, a ver... Un hacha se hace así, por si querés picar madera en algún momento y querés hacer más rápido ¿Para qué me tenía que hacer una espada y un hacha? Y un pico Y el hacha se hace así, por si querés una, para picar madera más rápido Entonces, tipo, pongo palito a palito Y en vez de lo de arriba que sea de ese clarito, pongo piedra Claro Y vas mejorando las cosas ¿Y cómo hacías palitos? Porque no tengo más Dos de madera Dos de madera clarita Y después de la piedra sigue el hierro Pero eso es más complicado, tipo, tenés que ir a cuevas y todo eso y es más difícil Pero... Después te podés hacer herramientas ¿La? Sí, 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 pará Estaba pensando Pensé que habías muerto No, no, tranqui Pará, entonces me hago la... Bueno, no, tranqui, veo las fotos que me pasaste y lo hago Los palitos ya están, me tengo que hacer una espada, me dijiste, ¿no? Ahí vas avanzando, qué divertido Ah, pero qué pelotuga que soy, amigo No, ahí está Ahí va Ahora cuando termines eso vamos a hacer un recorrido para ver dónde hacemos la casa, ¿querés? Bueno, para... ¿Puedes sacar todas estas mierdas? Incomodate como quieras el cosito Yo estoy usando el truquito para hacer de día para que no te agarren los monstruos ya Ok ¿Hago el truco del día o dejo que se haga de noche y que Lourdes se muera con los bichos? ¿Qué, hay un truco para que sea siempre de día? Ah, mirá, ahí tenés el libro, que si lo apretás te ayuda a hacer las cosas y no te acordás, pero... Es más complicado, capaz no lo entendés Ah, ok, ok Pará, y me faltaba también hacer una... Toma, te doy comida para que comas por... por si te morís Ay, a la puta que me parió Ey, en el chat dice va queriendo A mí me va trazado, no sé lo que estás haciendo, pero... Tranqui, tranqui, ahí ya me armé la espada Y la stone sword y la stone pica caca Y el pico El pico, eso Y ahora ya está, estoy ¿Estás? Bueno, mirá ¿Ves esto negro que está acá? ¿Por qué? Eh, no, pará, no estoy viendo ¿Dónde estás? Acá atrás tuyo ¿Eso en el piso? Sí Sí, ¿qué es? Es carbón ¿Está bueno? Calo con el... No, con eso no era ¿Cómo era? ¿Qué? ¡Está bueno! ¿Qué es ella, boluda? ¿Y acá? ¡Uy, me agarré una moneda! ¿Qué? ¿Moneda? ¿Qué? ¿A qué estabas jugando, tipo? Creo que se había instalado un mod ¿Moneda? No sé qué diría No ¡Hola, Delphi! No te escuché porque qué suerte Se iba a poner a llorar Bueno, vení, tengo unas caleritas Vení, subí A ver ¿Qué hago? Bueno Te voy a enseñar a hacer un horno Dale, a ver Apretar la mesa de crafteo Sí Y con ocho de... ¿Ocho eran? Sí Ocho de... Uh, de piedra Dejando uno vacío en el medio Se hace un horno Esa cosa me la aprendí cuando era chiquita ¿Piedra cuál es? Hace... Esto, gris ¡Ah! ¿Ocho? ¿Y cómo dejó? Ah, dejando tipo el del medio El del medio vacío Se hace un horno ¡Ay, mirá! ¡Qué lindo! ¡Ah! A ver Dejalo en el piso Como la mesa de crafteo Sí, sí, sí Ahí va ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Vas re avanzada! Sí, sí, sí Bueno, y esto Cuando después tengas hierro o comida La cocinás porque no puedes comer comida cruda ¿Entendés? Ah, ok Bueno, ahora nos vamos a buscar un lugar para hacer la casa Pará, y ponele esto a Angie Este horno, ¿me lo puedo guardar de nuevo? Y picalo Esto como es de piedra lo tenés que picar Y esto como es de madera Lo tenés que... con el hacha ¿Y lo recupero? Si es un hacha No perdés nada Bueno, voy a agarrar más carbón acá por las dudas después Y hacete un barco ¿Y eso? ¿Cómo hago? Dej abajo Ah, sí, te voy a mandar ¿Tenés madera? Eh... Para agarrar ahora Ah, me olvido las cosas Madera es la clarita en el medio Sí Eh, sí, o sea, puedo hacer Ok Así se hace un barco A ver, me vas a mandar por acá Ah, ok, dale, dale, de una Lo pones en el agua y me voy a subir atrás tuyo Ok Pará Y vos vas a manejar hasta donde quieras ¿Cómo era esto? Eh, pará ¿Cómo era? La gente está orgullosa de vos No, amigo, no era así Pará, ahora me está acostando la conchera ¿Ahí? La madera con una oscura Ah, ya está, estoy, 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 estoy Ah, no, pará, no estoy haciendo madera, estoy haciendo la que es toda clarita Bueno, y con la toda clarita Ah, claro, que te hará Te haces un barco después Sí, 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 está bien Eh, y sí Ah, cierto, no me escucho ¿Cómo, cómo? ¿Tú eres sorda? ¿Tu perra? Sí Casey, basta, ¿qué querés? ¿Por qué le grito? A ti no te escucha Pará, el horno lo mando a la mierda, tu verdad no lo necesito Sí, lo vas a necesitar Pero lo puedo tener tipo ahí Arriba Sí Bueno, pará ¿Y dónde pongo el bote? Ya lo hice Bueno, ponelo en el agua, pero ponelo Acá que es más grande Puedo ir a algún lado, a ver ¿Acá? Ahora, el más grande Sí Bueno, subíte, subíte con clic derecho ¡Eh! Mirá, apretá F5 ¡Ay no! ¡Ay no, boluda, lo choqué! Apretá F5 ¿Cómo hago? Pará, pará, pará Uh, me va para todos lados ¿F5? ¿Apretá F5? Sí ¿Qué? Se ve más distinto ¿Y este bicho? Los vemos los dos ¡Ay, estamos re felices, Angie! Me re cuesta manejar esto, boludo ¿Querés que maneje yo? No, ahí voy ¿Por qué hay bichos? ¿Nos pueden matar? No, eso es un pulpo ¿Me lo puedo comer? No, eso te da tinta que después podés hacer Ah, ya termina el lago, boluda No hay salida Bueno, apretá shift O sea, con el shift Oh, murió en shift ¿Me escuchabas? Apretá shift Sí, ahí me fui ¿Cómo sabías cómo bajarte? ¿Porque me dijiste vos? Ah, bueno Subíte Está bueno, está bueno No, está bueno, está bueno Va, va de a poco Apretando dos veces la W Corres ¡Mirá Lourdes! ¿Qué? ¿Qué es eso? Tirate acá, es un juego ¿Cómo un juego? ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! Me morí allí Me morí allí Me morí allí No, boluda ahí aparece dios encima cuando te morís dónde estás estoy muerta que pongo respawn eso y adiós cuando te morís que le perdés todas las cosas con che de hermano amigo bueno vení dónde estás no te veo me fui a hacer cosas y dónde estás no sé por acá no no estoy matando un árbol no puedo creer que te tiraste no me tiré allí me caí ay volvés me pusiste enfrente casi me muero a tomás te ayudo tomate en esto yo me morí yo me morí pero vos no te moriste o sea vos seguís teniendo todo lo tuyo no es que termine el juego para mí como voy a morir yo no me muero hago el barco o algo o ya fue no nada no vamos a buscar caminando un lugar lindo me gusta la nieve te gusta la arena te gusta la arena hay mar hay mar dale dale el bar en esa ambra y sabe si tenés hambre que te consigo comida vas a hacer tu primer asesinato vas a convertirte en todo lo que yo odio por un minuto pero te voy a enseñar a sobrevivir esto cómo estar imagínate que el mundo termina y estamos nosotros dos solos y decimos che ahora qué hacemos nos morimos obviamente pero no voy a dejar que pase eso ven y lourdes vamos a buscar un animal para sobrevivir vamos a hacer una cama para dormir amas separadas porque martina nos mata ya hemos cuchereado me ganan y la concha de tu hermana boluda hay perdí todos los los churrascos que me habías dado si tenés hambre avisame mirá lourdes metete acá adentro no pasa nada no pasa nada no te crees una poronga me cago muriendo mirá lourdes hay un sonido un monstruo salí alejate que te matan aquí no que divertidos chicos por favor si alguien hizo clip del momento donde lourdes se tiró vení un cancho hay que matar a los chanchos no es como que y si para puedo flotar no tipo nada el pibito y si no puede estar mucho bajo el agua porque las burujitas ahí está el chancho matarlo como hay lourdes mira hay un montón venia acá venia acá lourdes esto si te metes te da más vida de la normal así que metete ahora para lo estoy cagando con la espada con el pico agarra la carne cruda con el horno la cocina así con el carón también esto si te metes te da más vida metete no te creo en serio boluda es como lava boluda es lava no me empujaste la concha a ver eso de mi vista fue lo más divertido que es en la cuarentena para a ver dice marcel se va a meter al disco con chetormana para pasale vos el coso porque yo no sé bien cómo es ya se lo pasa el grupo todo no el disco se lo pasaste aquí divertido fue eso pasale pasar el disco al disco ok pero no sé si va a jugar si se espera pero tiene tu dijo tiene tu disco para que la mete yo no 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 don't worry bueno para mientras la metes voy a hacer pis bueno para que viví te venía acá revivite yo te hago tp ya ya estoy acá viva creo que pero no sé dónde y dios qué divertido es esto voy a hacer una sorpresa voy a agarrar que no entienda nada no soy usar el creativo gente pero esto no necesito le voy a hacer una trampa es decir que voy a pensar rápido voy a pensar rápido voy a decir que es acá si es agarra y que se descarga micro es lo mejor que me pasó en la vida les juro no sé no sé amo minecraft y esto es una alegría para mí no para para no 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 la cagué 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 la mate hola 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 se metió mar me mató de nuevo hija de puta no boluda si estabas al lado de la lava te iba a morir estúpida no estás está hablando martí a ver no responde si se lo descargó para que ahora voy a estar descargando bueno hoy se me tocó la nariz fue horrible mirá la lava empezó a florecer o sea no pero tipo se desparrama y cuando te moriste como que se elevó no sé lo que toma la que tengo tus cosas porque que cuando me mataste quedas con lo mío si agarra agarra el hacha agarra el hacha no está está con la espada matado otro otro chanchito hay otro así tenés comida para después no la puta que te parió ven acá hijo de puta ay no lo puedo agarrar boludo ay 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 soy vegetariana para dale porro no puedo agarrar boluda se me escapa la espada le estás dando no creo que sí 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 hace hace un horno así lo cocina con tenés carbón ah no es cierto que te moriste y perdiste todo me mataste no me morí voy a matar a otro me conseguí me conseguís no tengo todo pero tenés carbón fíjate si ves el bloque negro este en algún lado tipo tiene que estar en cualquier lado puede estar en un lugar especial no en los lugares eso como conseguimos antes y aquí está donde está la piedra hay como un burro que es esto un caballo lo puedo matar pues no a no a bueno me da cosita los caballos soy una vegetariana que según los animales más lástima uno que los otros esto el gris no el gris y la piedra y pero siempre al lado de la la piedra hay como así carbón fíjate ahí puso martín no me mete a subir con ese link a ver más abajo estoy hablando con martina que se quiere unir estoy buscando el carbón ese de mierda a ver el chat era un árbol boluda eso y esto no es claro es un árbol pero no es tipo piedra o es tipo marty se unió what the fuck se unió marty venía el coso como escribiste que la blaza a mi guacha a marty martina por favor ayudame no me pegue tengo espada eso la concha de tu hermana están allá donde están la mierda para y marty que se me quiere pegar con su punito horrible yo tengo una espada ahí me encontré una vaca la vaca aparte de carne te da cuero y está bueno el cuero una camperita aposta sea con el cuero se puede hacer ay ay me tiré me caía allí tipo cuando muero si me caigo de qué altura latina si estás escuchando esto cree que nos construyamos nuestra casa solita alejada y que lourdes tenga que hacer todo solita a ver qué hace no yo me reperdí eh ay lourdes ahora te hago camini ay lourdes que que no sé dónde está ahí está marty hola mar ay lourdes mirá esto hola pepe miráme lourdes por qué marty qué qué estás haciendo el amor se hace el amor ay mira martina qué pelotuga que parece y por qué no se mete al discord es tonta y no sabe mete al discord cagona la gente está diciendo que le des una flor dale una flor o te la robo yo no allá hay acá hay flores y ahí lo agarré la flor o no después lourdes cuando sea más más pro tipo podemos hacer una competencia con flechazos y todo a ver quién tiene más puntería la que muere primero le puedo regalar un pato ay el patito es re tierno eso es una gallina no un pato una gallina hay un chico zombie hay un chico prendido fuego y ese un chico prendido y dónde fue se murió porque con el sol los monstruos se queman acá hay una flor lourdes vení mirá acá la mato o tipo la agarro matándola y matala ay no mira lourdes acá hay carbón el carbón que te pedí y nunca me diste ah porque la tengo que pasar por arriba que te hará ¿dónde estás? como me recuesta encontrar la gente ¿yo está Marti y vos? ¿dónde estás Angie? acá acá mira pica el carbón de allá mira ay derecho ¿derecho? ¿acá? derecho ¿no ves negro? allá ¿acá? ay lourdes por favor ¿esto es carbón? ¿esto no es carbón? el negro el negro allá allá lourdes ¿no lo ves? subí acá acá ahí lo vi ahí lo vi gracias acá mucho para todas Martina por favor unite te lo pido unite ayúdame intenta unirte Martina ay sí tengo más monedas monedas no hay monedas en minecraft sí boludo estoy como que me... no hay moneda un chico prendido ¿a qué es la planta? ay Dios qué gracioso fue eso un chico prendido y Marti le voy a dar un regalo ah para ¿ah un horno? es un horno ¿y dónde está la mierda esa de la caja no sé qué poronga? acela si no si no acá la tiene Martina no sé qué está haciendo Martina con la casa con la cosa ¿cómo era con... bueno, pero es que voy a tirar ¿era así? no saqué de creativo la carne momento de sacar todo lo que tengo de creativo no, esto es ¿qué poronga es? ¿qué? oh Angie no sé qué hice ¿eh? hace el horno ¿te acordás? con... con lo negro ¿o no? ¿qué es esto? con lo gris haces 8 menos la del medio y haces un horno un horno ¿no te acordás? ¿no te acordás? toma, ahí te leo esto de lo gris pará, porque ¿cómo era así? me la ardía ¡ah! ahí está ahí conseguí y conseguiste gracias a mí de nada ah, vos me lo diste pará ¿y cómo se formaba lo gris? 8 y el medio vacío haces un horno no, no, no pero ¿cómo consigo lo gris? picando lo gris bueno, a ver ¡hey! ¡hey! ¡marti! ¡hey! 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 ¡dale marti! no, dale no, no me voy a recagar matando yo estoy corriendo no sé si están persiguiendo pero no me pienso dar vuelta bueno, vení Angie voy a hacer un horno vení ¿dónde estás? ah, no lo hice el horno boludo qué pelotuda que soy amigo pará ¡hey! ¡hey! yo me ocupo de marti que no me maten boludo estoy haciendo un horno no, no, no yo me estoy ocupando de marti ahí va a ver si me cuelgo es porque estoy viviendo que hacer con marti ahí va ¿y ahora? ¿hiciste el horno? agarré una tortita ahí va para a ver unite al discord al link que pasé de discord ¿yo? sí dale ¿cuántos pases? estoy jugando muy mal amigo no estás jugando Robien al principio me preocupé dije bueno bueno Lourdes no puedo coir a ver a ver ¿me unieron? ¿me uní? ahí está ahí está ahí está ahí está los ¿me uní? hola Mar la concha de su hermana boludo ahí estamos ahí estamos encima de lo atrasado que tenía el stream escuchaba todo seis meses después sí boludo bueno ya está me pone el wifi que está en rojo tipo mal no no tu wifi matalo boluda sí ¿no? es una verga hay una vaca me está mirando parece que crees que la maté Lourdes ¿qué? nunca vi a alguien jugar al Minecraft como vos Marti estás orgullosa de mí sí Angie no entiendo cómo te sientes tanta paciencia nunca la pasé tan mal en toda mi vida yo bueno dejo de hacer de día y a partir de ahora empezamos a jugar normal ok pará Angie yo hice acá hay jueguito van a jugar normal yo no tengo nada recién empezaba a agarrar cosas estaba rotando en todo el puto Discord nosotras tampoco porque va yo porque Lourdes se moría y yo le daba las cosas mías no tenemos nada tipo agarran comida la gente tiene retrasado boludo el stream sí estaba yo lo tenía atrasadísimo boluda y por recién ahora me están refugiendo cosas que dije hace media hora hey Lourdes ¿qué? es hacer una pala una pala se hace con dos de palitos y una piedra arriba ok no sé por si en algún momento la necesitas pará de qué tildado un toque pará dos palitos y una piedra ¿me dijiste? sí arriba ¿y cómo cómo se hacían los palitos Angie? ¿qué? ¿cómo se hacían los palitos? con dos de madera Clarita ¿Lourdes? no se me estaría haciendo el el palito Marti ¿qué? ayudame Lourdes toma toma una flor no gracias a veces según yo ya lo sé ovejas yo me voy a hacer mi cama para me olvidé como ser el puto palito y un huevo tomo un huevo Marti toma un huevito gracias Lu lo que te faltan ¿cómo te lanzo el huevo? ahí te lo lancé uy Dios ¿quieren una cama? dale ¿dónde estás? deben usar ovejas derecho ¿por acá? y te hago tepe para ¿dónde está el chico fuego? ahí te traigo hasta acá ah mirá Angie acá hay como un leito a ver no ¿qué carajo hiciste? ahí hay tres ovejas para hacer una cama necesitas tres ovejas matar las tres y agarrar la lana ¿lourdes? quemar qué risa cuando empezaste a hacer botones qué hija de re mil puto yo decía se hizo más chiquito no 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 yo me quería matar Martina vos que sabés jugar sí parate ¿qué? ¿por qué? yo me voy a armar ah para matarte Angie yo no juego hace años Lucio vale no te excuses fuiste a Pilo y respondiste preguntas y te hiciste la gamer ahora van no te hice la gamer yo era mi juego o sea yo era lo más en este juego cuando tenía 13 años bueno yo dejé de jugar y volví a jugar hace poco lo preparaste Angie ya tengo las tres las tres ovejas bueno con tres de madera abajo y tres de lana arriba te haces una cama y te acostás con Martina y hacen lo que quieran lejos de mí sí sí lejos de mí ¿qué pasa Martina? pará ¿y ustedes dónde están? ah no sé no nos perdimos yo le estoy por hacer la guerra uy no se está haciendo de noche no está re de día yo lo doy igual estoy en una cueva yo por eso uh se está armando se está armando ¿cómo se arma? hierro ¿hierro? ¿y dónde hay? mi hermana yo llegué a carrera última estoy en desventaja hierro es como carbón en negro ¿te acordás? pero cremita ay me asusté ay me asusté ay me asusté con ese ruido de mierda ay este impacto asqueroso te voy a caer re bien hey Marti ¿viste cuando Lourdes se cayó a la cueva? sí hija re mil puta ay dios cómo divertió esa parte no sé qué estoy haciendo estoy caminando sin rumbo boludo anda a buscar hierro ay sí se está haciendo de noche quiero ver a Lourdes sola a la noche necesito esa vaca boludo alguien tiene comida yo no pero yo a vos te voy a hacer la guerra Martina te voy a dar comida estoy yendo a matar a una vaca ¿cómo comía? ¿cómo comía? manténme todo el botón de leche cuando tengas la comida en la mano pero cocinala o sea si tenés carne usa el horno ah porque claro estás cocina claro ahí está tienes que poner carbón abajo y la carne arriba y tipo se cocina es horrible el ruido cuando estás matando a la vaca boludo la estás pasando re mal sí sí está resufriendo es como perdona hermana es solo por supervivencia ¿me la comí o no me la comí? y capaz fuera un poquito de placer Martina las tengo real también me están aturdiendo ay no no sé qué toque amigo me encanta matar chanchos ¿cuál es tu animal favorito para matar Martina? de minecraft de minecraft hoy sí ¿fertina? sí nada qué sé yo son todos iguales boludo no la gallina no no me acuerdo tanto boludo soy reposar los sonidos que hacían no porque la gallina cuando saltás y le pegás la matás al toque caralio creo que me comí carne cruda ¿eso es posible? sí luego vos hace muchas cosas posibles en minecraft hiciste la cama Lourdes no yo no entiendo boludo me recuesta Martina ¿la podés ayudar? eran tres de algodón ¿qué le está sucediendo? tres de esto la cosa y tres de madera tres de madera abajo y tres de lana arriba ok y yo necesito madera ¿cómo era? no esta era suciedad es una paja boludo a tener todo ¿qué dice suciedad la tierra? ¿dónde estás Martina? te voy a buscar ¿qué crees? capa yo quiero que me ayudes con tu novia porque me está preguntando todo a mí mal Mar ¿vos sos piola en este juego? yo dije antes era piola ahora hace mucho que no se hiciera pero te acordás como y mejor que vos soy Lu dale empecemos a hacer la casa que sale de noche hay un material acá que no lo conozco boludo no es que cambiaron las texturas aposta sí hay hierro y no te ah y hay un material nuevo por eso el que es tipo naranja con naranja con verde sí sí por eso qué boludo no me acuerdo el nombre era como se pone verde tipo es naranja pero se pone verde se oxida como no me acuerdo el nombre pero no sirve para nada tipo no te podés hacer aposta de pedo te picando no sirve para nada lo que está bueno la netherite es mejor que el diamante aposta yo estoy cocinando angie que es esa mierda que pusiste aquare aquare hardware ese hack que pusiste no puse nada me hice hierro entonces aparece ahí aparece ahí dónde estás angie llévame con vos qué pasa llévame ahí voy bueno el orden vení mirá mi espada qué tiene esta espada si lo podemos mirá angie mirá vení martín la concha de tu hermana para por qué por dónde ha pasado eso boluda ay la rompí angie no importa la tenés guardada angie no soy una cabra qué no la rompí angie no me aparece más en la cama me aparecen plumas tiene que aparecer ¿en serio? sí boluda nunca me pasó eso pará angie la concha de tu hermana dónde hay putas ovejas ¿está cocinando carne o es mía nomás? capaz yo puse pero no sé si llega a poner si lo hice bien o no está siendo de noche Lourdes tiene hierro martina tiene hierro chao me re fui martina tiene hierro dice martina dice que me robaste la cama boluda yo estaba picando yo te la robé toma vení angie angie toma toma ¿qué? ahí voy yo estaba picando y aparecí con ustedes ¿por qué? porque yo hice TP ¿por qué haces eso? porque ya le pedí perdón no Lourdes estás picando con el pico la madera tenés que usar el hacha ah qué pelotuda amigo toma Lourdes pues está haciendo de noche yo me voy a esconder para ahí ¿dónde me escondo? ¿dónde me escondo? yo la voy a seguir angie voy a hacer acá mi hogar chau valencia cuando sos muy pro en Minecraft pasan estas cosas mirá esto ¿estás viendo? sí no, no yo yo hice una fuerte déjame entrar te la tiro abajo hija de puta listo hey, pero salgá muy divertido matemos zombies y cosas ¿ah, ya es de noche? sí, se está haciendo de noche ay, qué lindo atardecer tengo poquísima vida boludo mira esto ¿querés carne? se me acabo de agarrar toda la carne tipo robaste mi carne Martina te voy a matar no, si me pegás una vez me matás yo creo que me la estoy comiendo cruda boludo, no entiendas mira esto mira esto Lourdes para iluminar cuando no veas pero Lourdes no la coma cruda no sirve nada cocinala en el horno acá, mirá ponela arriba abajo está el carbón apretá el horno abajo está carbón arriba tenés que poner lo que cocinas ¿ves? ¿cómo la apoyo? como la mesa de crafteo apretás y pones la carne cruda en el huequito vacío clic qué idiota que soy nunca me habían explicado esto ahí está ahí estás cocinando carne se va a llenar la barrita tengo que esperar o puedo irme y después volver sí, puedes irte o puedes volver pero capaz aparece Martina y te roba como a mí ah, me estaba comiendo todo crudo, boludo no lo puedo creer mirá mirá Lourdes nuestros amigos no, ¿cómo? hay gente ya no, no me dejaron ah, ah, ah ¿dónde? hay zombies y una araña vení, vení ¿y qué pasa? mirá, te voy a mostrar los zombies estos estos es un zombie ¿lo mato? no, mirá, mirá deja hazlo que le pegas a Lourdes ¿ves? darte vuelta ¿y cómo lo mato? ¿qué es todo Lourdes? ¿qué es? tirándole con la espada bonita hijo de puta ay Dios siento que cae por todos lados ay, esto es una araña mirá, mirá amo, Anchis tipo la del zoológico bueno, Lourdes Lourdes el crimen explota explota el crimen explota ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué pasó? tiene la araña ay no me está siguiendo a mí chicas me está siguiendo a mí ay, a concha mirá, tenés un creeper mirá, a Lourdes ¿me sigues siguiendo? Lourdes, darte vuelta ay, no me sigues siguiendo a mí boluda ¿cómo la mato? es mentira ¿qué? no, a tu novia que la están matando con la espada con la espada toma, hija de remil mira ahí está yo estoy acá comiendo te voy acá comiendo con churrasquito para, yo también tengo que comer porque si no me van a cagar matando sí, sí, sí ¿me robaste mi churrasco Martina? sí, se robó me robé todos no, dale Marti, tengo reto cabida yo ahí quedan quedan en el horno ahí un par Martina, vos te robás egoísta como en la vida real que se guarda la comida para ella en la supervivencia es un tema de supervivencia acá están lo siento eran cuatro habíamos puesto más no, yo había puesto cuatro me había puesto cinco creo uy, viene un esqueleto los esqueletos son re rejes tiran tiran coso ay, me asusté ¿qué pasó? ay, no, no, no me gruñó y me reasusté ay, me cagué toda boluda ay, no lo puedo creer no, me cagué toda pero mal bueno, estas cosas no nos molestan ¿quién se encerró acá? eh, Martina las dos se encerran acá sin mí no, yo estoy estoy trabajando estoy trabajando, hermana ok, ok, ok si tuviéramos una casa nos quedamos dentro de la casa y tipo, a la noche no nos pasa nada y la decoramos toda re linda mira esto, Lourdes ¿dónde estás? en esta vuelta mira ¿qué haces? se me están callando el relieve de arriba ¿nieve? ay, yo quiero vamos a buscar ahí arriba hay otro bicho, eh hay muchos bichos arriba ojo ¿por qué no me deja correr, boluda? con dos veces W ah, hay muchos bichos arriba Apreta una vez apreta otra vez y deja mantenido si, pensé que era la nieve Lourdes la nieve se consigue con la pala tipo, donde hay blanco tenés con la pala agarrada ah, no tengo pala ah, te presto la mía amigo, lo difícil es que es jugar con ah, me la robo me la robo no, Martín Martín se robó la pala dale, Martín era para mí la pala la concha tu hermano conseguiste tu propia pala Martín se hace con dos palitos ah, Susans y uno se quedara arriba da mi pala Mar da mi pala con dos palitos y una piedra arriba se hace encima pasó por arriba de la nada re rata lo iba corriendo re rápido voy a hacer alta casa le va a recabar Angie, ¿cómo se hacían? dos palitos con la madera clarita uno bajo el otro Martín ¿qué? voy a hacer una casa más linda que la tuya Angie, yo si no hubiera sido youtuber hubiera sido arquitecta ¿cómo hacía la... ay, no entiendo mira, con la... agarré la madera oscura que hiciste que picaste para, no, para yo creo que yo lo descubrí ¿cómo era? dos maderas ¿tené la clarita? creo que sí ah, no tengo una clarita ahí está con la que picás haces clarita ay, a ver sorry dos claritas ahí va Angie, ¿nos hacemos una casa juntas o cada uno nos hace una casa? ¿qué dice el chat? ¿qué es más divertido? ¿que cada uno nos hace su casa? ¿cada uno a la casa o...? ¿qué dice? hay una idea buenísima hacemos un barrio tipo, somos vecinas y después hacemos un concurso para que un suscriptor pueda entrar a nuestro barrio Angie, estás pensando demasiado en grande, hermana apenas tenemos un poco de carne nos estamos peleando por unos churrascos tipo, con cash y todo y después hacemos con el chat un concurso para ver quién puede ingresar a nuestro barrio Angie, es mucho trabajo eso la gente pide que juntas la casa ¿juntas? sí no, a mí me gusta ser competitiva y tener una casa mejor que la de Martina dicen dicen la cake house ay, la concha me están tirando flechazos me estoy haciendo en mi casa mirá Lourdes hay un bicho, hay un bicho ¿cómo lo mato? ¡ay! me tiró un... un... algo no, no me para de tirar ¿cómo lo mato? vení acá hijo de puta da la cara acercate y pegale no, me quedé cerrada encima me voy a matar borro no, me mató no a robarle todo a robarle todo no te estás robando las cosas te estás robando las cosas Martina ¿y dónde aparecí? todavía no llegué oh, ¿dónde aparecí? te estás robando las cosas no, encima es de noche y no tengo nada amigo ahí te hago TP ahí te hago TP vení pero Martina te robó las cosas creo no te robé boluda te hago TP que no son las que necesitaba anda a buscar tus cosas cuando morís lejos de la lava tus cosas siguen en el piso hay muchas chuletas hay la puta se me resuelve el volumen de la música ¿qué onda? ay, ay, ay me está pegando de nuevo el forro este pero acerté a ti matalo con la espada estoy intentando Angie pero me recuesta enfocarle hey, acomodate las cosas así mira, ahí te lo paso por no, me recuesta boluda no entiendo cómo pegarle ahí está ahí murió ay, un zombie lo mató morí de nuevo esta parte quería llegar hay que profanar su cajón hay que profanar su tumba hacerle una tumba llámame voy a robarme la tumba Marti, vos podés hacer TP tenés que poner la barrita fíjate si tenés ah, es que no te hice para ahí estoy peleando con un zombie tiene mi espada yo soy la más fracasada ahí va, ahí estoy para, ¿y mis cosas? Marti no lo hacemos por acá, morí basta, me está siguiendo de nuevo el hijo de remilputa este se está haciendo de día se está haciendo de día de día se quema y muere ay, lo escucho ahí está, Marti te está atacando a vos esa es la tengo la supervivencia para la noche la próxima noche estoy armada hay una laña no voy a poder entrar ninguna Lourdes hay que hacernos una casa hermana no, no vas a ir a vivir con Lourdes ¿por qué no? voy a poner una en su casa no allí, ¿qué es esto que agarre? strings ¿eh? strings y los ¿para qué mierda sirven? no sé, los tiré no sé y para después te haces un arco de flechas como el que tenía el esqueleto es más fácil ee, ese es re difícil matar, ¿eh? ¿el esqueleto? sí ¿no? son re son re molestos sí, re me mató tres veces no, mi casa va de a poco no va a ser así chota la hacemos en frente de la tuya ¿eh, sí? sí pero lejos así después hacemos una calle ok estoy aplanando la zona ¿de qué te reís? estoy aplanando la zona usó la pala, estúpida así va a tardar media hora tenés totalmente razón chau yo le robo el horno y la mesa de crafteo che, ¿puede ser que haya otro bicho? ¿siga habiendo bichos? Lourdes, Angel se está robando las arañas no se mueren ¿qué pasó? lo escucho ¡me va a morir! ¡toma, hija de puta! ¡la vamos a robarle todo, Lourdes! ¡vamos, vamos, 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 vamos! sí, sí, lo hace lo hace rápido ¡ay, sí! ¡no, no, no, Lourdes, no! ¡no, no, no, no! ¡porre, Lourdes, corre! ¡re, Lourdes! ¡no, no, no! ¡uy! tengo mi espada mi espada, lista no me importa más nada no está róbenme lo que quieran mientras tenga mi espada todo va a estar bien Lourdes, vení este es el terrenito que compré con con la plata con la plata de Benzo vení, Lourdes te quiero mostrar nuestro lote a ver, pará ahí voy, ahí voy a ver dónde acá estoy cortando el pasto, Lu Marti, vos sabías o te acordás en Minecraft hay escondites tipo de la nada hay un castillo ya formado ¿en sí? sí y después está la búsqueda del tesoro tipo cuando yo jugaba se lo expliqué ¿qué es la casa de Angie, amigo? sí, pero Lu, tranquila nosotros estamos acá con nuestro lote no, mejor encerrada ahí está a ver, te voy a ayudar, Marti ¿cómo hago? ¿rompo todo? no, no, no rompa todo hey, Marti los aldeanos te dan un mapa para encontrar tesoros escondidos hay cofres con cosas escondidas hay barcos hay zombies del agua hay cosas nuevas, boluda zombies del agua y que te matan con un tridente ¿por qué no puedo? mirá, Marti ahí nos quedó un cuadrado tipo, ponele pero ahí sí, perfecto bueno, ahora hay que poner madera porque nuestro piso va a ser de madera ok no, pero primero la madera para las paredes no tenemos suficiente ¿esto es madera, Marti? mirá ay, Dios mirá, eso es una madera un poco rústica si querés que la casa tenga un tono más rústico lo podemos ver mirá, mi madera es diferente a la de ustedes es la blanquita mirá, Lu hace esta a ver ah, esa es re linda esa recuesta hacer recuesta uy, me estoy quedando de hambre, boluda pará no ¿cómo se hace esa, Marti? ay, no esa madera no quiero jugar a esto otra vez te viciaste ¿no? no, lo dije porque el uno dijo ¿cómo se hace eso? no, Banker ahí vengo ya sabe hacer la madera ¿por qué pregunta eso? uy, me estoy quedando de hambre yo también, boluda en la vía real o en el juego no, en el juego ah, yo en la vía real ¿te estás robando las cosas? ¿cómo vas para tirar cosas? con la E ¿con la E? sí no se tiran, boluda me lleva tipo a mi inventario ah, no con la Q ah, con la Q ahí está a ver, Marti ¿cómo se hacía esa madera que dijiste? la que hacé siempre, Lourdes la que hacé los palitos y todo eso sí, pero ¿cómo se hacía? con una de la que picás y después la dejás en el piso como dejás la mesa de crafteo y todo ¿te acordás? no, pará voy a la E dejás una de la que picás y te hace cuatro de esas ah, una sola ¿qué talada? yo estaba haciendo como 30.000 ¿te acordás? sí, sí, sí ya está, gracias ahí la dejás en el piso dejamos mover para hacer la puerta ahí pongo la puerta yo eh, pongo pared acá también, Mar para que primero vamos a poner la puerta ¿sabés lo que es un dolor de huevos? ¿qué? concha capaz tenés tu casa ya construida y te explota un creeper y te rompe toda la casa usa la puerta para el orto ¿está bien lo que te presentes? no me recibí todavía no me recibí Casey no te va a escuchar ahí estamos salí, 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 salí no no, por favor no, por favor ¿qué hay Angie? estaba matando un zombie ¿qué? te explotó ¿qué es eso? me explotó un creeper no, no, no necesitamos más madera, Lourdes él la estaba fabricando, Mar mirá mirá, Martí ahí te pongo no, no, no me estoy muriendo uh, amigo che, Ewa avancé un montón, eh sí, Ewa, es bien pero yo me estoy pagando grande Ewa, fíjate por qué en tu stream se ve pixeleado el juego después cuando tengas tiempo y por mi wifi debe ser no, debe ser los gráficos de algo a ver o sea, siempre se vio así desde que empezaste a jugar pero estaría no, es por wifi, eh tipo sí, sí tengo, tipo debería estar en mil y está en trescientos como haces callar a tu perra cuando es, como es sorda como la callás cuando querés habla le voy al lado y la toco así la toca y sí, para que se dé cuenta que está como una tonta voy a hacer un techo lindo todo el techo dale, ahí vengo basta, Casey tocala, tocala Marti, ¿te puedo pedir algo? decime me das carboncito carbón? no tengo carbón de verdad me está mintiendo no, de verdad ya no puedo ni correr es que le ladra a los vecinos boluda porque encima mi vecina vende comida y a esta hora es cuando todo el mundo va a buscar comida ¡basta! basta, afuera afuera te estás portando mal basta te portás mal te portás mal voy a hacer algo yo te abrí la puerta pero te portás mal voy a arriesgar mi madera ah, mi familia ya re comió seguro mi familia también boluda ma, avísame si ya comieron y si no avísame cuando coman y voy a ver se retila Lucy ya sé boludo voy a hacer wifi es el wifi boludo ¿qué hago, Marti? ¿te ayudo en algo? mira el techo que estoy haciendo a ver que es como una siiii estoy re avanzada ay, que linda me está rompiendo el culo no voy a permitir esto ¿qué vas a hacer, Angie? es re linda la Angie, vale chica, cada vez que me tiro al piso cada vez que me tiro al piso me pierdo hay tenés que comer para que la barrita del corazón suba Lourdes si no, no va a subir nunca Lu, trae más madera en vez de perotudiar ¿Escuchaste, Lourdes? ¿Escucharon gente de TikTok? Dale No me gusta que se... O sea, entiendo que estén juntas Y sean novias y todo eso Pero no me gusta que me aislen así No te aislamos, Anji Jodete, Anji Sí, porque son dos jugando y yo soy una solita No estoy ayudando porque ella no sabe No la ayude, ¿sabes? Si la querías haber ayudado, tendrías que haber hecho lo difícil Es verdad, es verdad Eso lo hice yo, te hiciste bien la boluda Y dijiste, ay, no puede entrar en el Discord No podía entrar, hija de puta Y te digo algo, los techos Se hacen con escaleras, no con eso ¡No! ¡Toma! ¡Pero pará, pará! ¡Toma! ¡Venza! Voy a hacer un techito yo también Para mostrarte que mi techito es mejor que el tuyo El mío está en construcción Marti, estoy haciendo, no sabés la cantidad de madera que estoy haciendo Te vas a sorprender Buenísimo, si querés tirámela Ahora cuando termine Uy Encontré una cueva re cerca ¿Cómo te la tiro? Lo voy a robar todo Con la Q, Lu Uh, pero es un montón, eh Agárrala Apretá muchas veces la Q seguido y... Pará, eh Voy a robar todo el hierro de esta cueva antes que me lo robe Martina Ahí está, Marti, ahí te tiré todo Ahí voy, eh Igual me queda para hacer más Gracias, Lu Gracias, Lu Che, la música es hermosa ¿Qué? ¿Posta, posta? Yo la tengo desactivada Uy, se está haciendo de noche Ay, no Y yo estoy haciendo cubitos chiquitos Y yo me... Yo estoy peloteando con el techo Cubitos chiquitos está haciendo Sí, porque me confundí, bueno Hay una manera más fácil de hacer esta mierda O tengo que repetir el mismo proceso 40 veces ¿Qué querés hacer? No, tipo, la madera está diferente No hay mucha madera De una Claro, el tema que había que poner una Poné siete Poné, poné, si tenés siete Poné las siete y se te va a hacer Siete por cuatro Ah, poné todo Claro, poné todo Yo estoy haciendo de a uno, boludo Pero la concha de mi hermana Martín, tomate, tengo más Dejame entrar a la casa ¿Cómo entro? De pedo que dos pierdas esto ¿Cómo entró Martín a la puerta? Abrirla con el botón derecho Lourdes, nos hizo una cabañita del amor Está hermosa ¿Dónde estás vos? Ah, toma Martín Estoy afuera ¿Tienen cama? ¿Quieren dormir? Tenemos una sola cama La va a usar la que más trabajó en la casa No, es que Para dormir Tenemos que dormir las tres Y se hace de día No podemos dormir dos, no más Ah, claro, sí Agarré hierro No te luces Antorchas, Martín Así no te vienen los monstruos Sí, es verdad Hago algo más Te la mato Antorchas, Lourdes Antorchas Y esto que tengo son las puertas Se hace con Un palito Y un carbón Un carbón arriba de un palito Lo puedes hacer con la E No Martín, entré a Twitter Wendy subió su casa ¿Viste? De Minecraft Sí Es increíble Tiene pileta, boludo Vos tenés que ver la mía Lourdes Yo antes cuando era chica Tenía un barrio Tipo, del tamaño Te juro Era mi Es más No vendí el iPod Para no perder ese barrio No Ey, si Si está viendo este stream Jan Algunos de mis jugadores Que juegan a Minecraft conmigo Pásenme la foto De nuestro barrio Que se las quiero mostrar a las chicas Martina ¿Qué? Lara tocó el culo en el video ¿En qué video, Romana? No sé Imagino que es un script De un video ¿De qué estás hablando? De la de Benza ¿Qué es este reclamo de repente? Sí, sí, sí Bueno Pepe 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 ¿Por qué, Pepe? Yo estoy en la cueda Al lado de nuestras casas Para robar todo el hierro Cerca Para que Martina no venga Yo te estoy destruyendo la casa Angie ¿Qué? No, Lourdes Eso es jugar sucio Pará ¿Cómo me...? Ah, no, pará Angie, ¿me puedo apostar en la cama? ¿Hay unas normas? O sea, de noche Tenemos que dormir las tres Para que se haga de día Si no, no Hay unas normas En serio, paren Nadie se roba nada de la otra Tipo, si se quieren robar entre ustedes Sí, pero nadie me puede robar a mí Arre, sí Ya no lo voy a robar a ustedes Mirala como cambia el piso O sea ¿Te ayudó? No, abran los No abran los coffees Y se roben mis cosas No vale eso Pará, no tenemos tanto piso Pará, pará Ok, ok, ok ¿Y cómo hago el piso, Martín? Ahora hay un agujero en nuestra casa ¡Ay, no, no, no! Me estoy metiendo muy profundamente en la cueva Y me da miedo esto Sí, me cago de hambre, chicas ¿Le había regalo en el juego? ¿Le había regalo? Le veo a la hora delfina Que le traigo comida Yo también Sorry Yo te vestía como Angie, boluda Sí, está re... Re fachera Como la nena de Minecraft No el nene, ¿no? Ah, yo sí Lourdes Yo soy el nene, ¿por qué? ¿Vos sos Steve? Steve ¿Has Steve? Porque el juego te hizo el nene, no sé por qué El juego te hizo el nene ¡El lerde! Es más lindo ¡El lerde! El lerde El lerde Martín, adivina cuánto hierro tengo ¿Cuánto? Nosotros no tenemos nada, Lu, de hierro Treinta Nada, pero yo no sé ni cuál es el hierro A ver si puedo hacer una mina Adentro de nuestra casa Oh, que el lerde se cae Entonces el... Ese nuevo coso no sirve para nada, Angie Yo sepa, no Capaz la gente sabe hacer algo con eso Che, ya es re de noche, ¿eh? ¡Ey, boluda, Marti! ¿Qué? Se puede hacer un telescopio ahora ¿Literal? Sí, sí Pero la poronga de esa naranja, ¿para qué sirve ahí? Me dice Mira el techo ¿Qué te estás riendo de mi techo, hermana? A mí también me da risa ¿Por qué no te da risa? Es una cabaña, boluda Está bien, es re linda Está buenísimo Le falta color igual Bueno, Lourdes, estoy trabajando con lo que tenemos, ¿sí? Lourdes ¿Qué? ¿Sabés lo que podés hacer? ¿Para que quede lindo? ¿Qué? ¿Sabés dónde hay arena? La picás con la pala Y después la metés al horno Y se hace... Se hace vidrio Ah, mirá Y con eso haces ventanas Pará, Angie ¿Y cómo hago la pala? Dos palitos Y una piedra O una madera arriba ¡Ay! Me susté y eras vos, Marti La puta que me parió Soy yo, Angie, Angie ¿Dos palitos y qué? Tengo una piedra arriba Tipo, se hace una pala Él me dijo que no mire hacia abajo ¿Por qué? Ah, porque te podés caer a una cueva Y ahí puede haber lava O puede haber un vacío Y te molís Pero yo a veces pico para abajo ¿Esto es comida? ¿Qué? Al pedo lo comí porque yo estaba... Pero bueno ¡Ay, no, no! Salí, 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 salí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde yo? No, no, no Hay un esqueleto que me está persiguiendo Y me está re dando flechazos Qué gracia ¿Qué estás haciendo, Martina? ¿Buscando hierro? Estoy buscando a ver si encuentro algo Que no sea piedra, bolada Ey, Lourdes ¿Qué? Ya te si pones té Te va a aparecer la barrita del chat Sí Poniendo esto Ay, para, 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 no Hay un bicho ¡Ay! Tomá, te escuché, hijo de puta ¿Estás afuera, Lourdes? Sí ¿Qué estás haciendo? Ah, paseando Ah Ya Poniendo eso Tomá Tonto Poniendo eso que te puse yo Sin el puntito Te vas a teletransportar Donde está Martina Cuando te pierdas o algo Ok Sin el puntito Fíjate si podés Si no, tengo que configurar algo yo ¿Y cómo escribo? Ah ¿Cómo es? Sin el punto No Barra, TP Usuario Ay, no, para, pareja de puta Está el bicho, está el bicho Ay, no, 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 no No, me voy a morir, chicas Vení, escondete Escondete en tu casa Métete adentro Y ahí no te agarra Igual tengo comida Ay, viene, viene el hijo de puta Si cierro la puerta No entran, ¿no? No Los zombies te la pueden romper A la puerta, creo Antes pasaba de cerrar Por favor, Lourdes No es que entre nadie a nuestra casa Ok Si entro yo Angie, vos podés entrar Oh Sois bienvenida Uy, sí Fío, piso, horrible La vi ahí, Angie salí Angie, cerrame la puerta Aquí está el bicho Hija de reveal Puta Mirá mi outfit, Lourdes ¿Te cambiaste? Ay, te está matando Entrá Esperá Tengo Tengo una armadura, tipo Es más difícil que me maten Ah, ok ¿Cómo vas, Mar? ¿Qué haces? Estoy picando ¿De qué te reís, Angie? Me da risa vos picando Esperá Al fin encontré algo, amigo ¿Encontraste hierro? Sí Y después, más adelante Cuando Lourdes aprenda más Podemos hacer una competencia De diamantes Tipo, vas a buscar diamantes Y la que encuentra más gana Eh, chicas Eh, va Lourdes Después te podés encantar las cosas Y Esperá ¿Y el horno? Con ocho de piedra Con ocho de piedra Es un horno Angie, creo que el pibito Entró a tu casa, eh Ah, no Pibito No digas pibito Pienso que entró alguien Al server, boluda Ah, el El chabón Ah, no sé cómo se llama Pará ¿Cómo era el horno? ¿Con qué era? Ocho de piedra Che, la voy teniendo clara, eh Después de Seis Mil intentos Pará No es fácil O sí Mirá, Lourdes Yo digo Yo creo que hay juegos más difíciles que el Minecraft Sí, boluda Es una boludez Por ahí te cuesta aprenderte las cosas Ah Aún me cansaste, pelotudo de mierda La concha de tu hermana Hijo de puta Vení, la concha de tu hermana Jornudo Metete un flechazo por el horno La concha de tu hermana La pibita con menos problemas de ira Ay, pensé que había un son Viralurdes arriba del horno, boludo ¿Qué es el Lourdes arriba del horno? Porque quedé acá, boludo Se está probando cosas nuevas Aprendé a construir cosas nuevas, Lourdes Mirá, Lourdes Mirame ¿Qué? Pará, pará Estoy viendo el proceso de mi carne ¡Ay, qué linda! Ay, ella tiene un traje ¿Me lo prestabas? Bien pedo Me recostó Ay, se hizo de día Voy a buscar cosas ¿Qué puedo buscar? Lourdes Cerrá la puerta cuando salgas De nuestra casa Perdón, perdón Perdón Metete ahí Animales Porque vas a quedar sin comida mañana ¿Qué pasaje hiciste? ¿Qué hiciste, Marti? ¡Marti! ¿Qué? Hiciste un subsuelo ¿Eh? Hiciste todo un subsuelo Miren mi nuevo Advancement Sí, Angie ¿De dónde mierda sacaste todo eso, hija de puta? Está todo Una cueva ¿De qué cueva? ¡Sali, Martina, salí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Salí! Salí sucia Eh, gracias, Yoshi Che, no puedo hacer Eh... Tipo Un agradecimiento ¡Eh, gracias, Yoshi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diabas! ¡Boluda! ¡Yo soy contentísima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, Yoshi, no es pibe! Ah, creo que es pibe No sé igual, eh No estoy segura Acá lo pregunté ¿Quién está con el mouse? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? Ah, tal vez soy yo Siento que mi casa es muy pedorra Siento que puedo dar más de mí Pará A ver Bueno, ¿sabés lo que hago yo, Lourdes? ¡Oh, allí! ¿Cómo era el bote? Eh... Como una C, pero bajo Hay bichos volando ¿Y qué onda? ¿Eh? Ah, eh, Lourdes Eh, Martina ¿Qué? Ahora hay fantasmas Ah, Lit Lit Kila ¡Qué suerte que te ha visto! ¡No, gracias! Estás afuera Es muy lindo Pará Gracias, Angie Angie, ¿cómo era el...? ¿El qué? ¿El barco? Como una C, pero abajo ¿Y de qué? De madera ¿Así? Ah, sí, mira, lo logré ¿Dónde te vas con el barco, Lourdes? ¿Por qué te querés hacerte un barco? Porque encontré un lugar re piola ¡Lú! ¿Qué? ¡Ah! ¡La cucha! ¿Qué? Vi un Slender ¿En dónde? ¿Qué? Ah, bueno Si ves algo como verde Como negro No lo mires a los ojos Que te mata Sí, ya sé, ya sé No, a Lourdes le estoy explicando No Ok Hay que mirar el piso Otra cosa Porque te mata Tipo, te persigue Ok ¿Cómo me subió el barco, Angie? Ah, ya está Ah Lourdes ¿Qué? Ay, me recuesta manejar la mierda Mata a algunas vacas Necesitamos cuero ¿Qué vas a hacer con el cuero? ¿Mato a una vaca? ¿Vas a hacer una armadura? Sí, porque no tengo nada más que O sea, no tengo ningún material, boluda Pero anda a buscar hierro, boluda Acá hay vacas ¿Cómo me bajo, Angie, del botón? No, el shift Shift Eh, me la quiero hacer de color Pero, me da paja Pero, quiero hacérmela de color ¿Qué cosa? A la casa A la casa Un poco Color rosa o azul ¿Vacas? ¿Me dijiste que mate, Marti? A vacas Estoy matando a un palo Eh, hacete un cofre Enseñale a Lourdes a hacer un cofre Sí, lo estaba por hacer Concha, me queda acá abajo ¿Qué es un cofre? Para guardar cosas Para guardar las cosas Que ya no te entran Porque va a ser un momento Que no te va a entrar más ahí Y guardar las cosas Para estar más ordenada, tipo Hacés un cofre de comida Otro cofre de Yo no sé, boludo Tranquila Maté a cuatro vacas ¿Está bien o busco más? ¿Me regalás una? Sí, Angie Ah, acá es donde estabas vos antes Mirá, están nuestras cositas Las voy a agarrar Mirá, mamá Estoy arriba Y te juro que... Ey El sábado Vamos a la brecha ¿Vas a venir? ¿Venís? ¿En serio? Che, ¿cómo rompo? Ah, ¿qué tal con esto? Martin, mirá mi casa ¿Te da envidia? No la vi todavía, pará Lo miré a los ojos Miré un Enderman en el ojo ¿Qué hay por allá? Sí, acá hay uno Hey, ¿conocés a Dream? Julie, Marty, ¿conocen a Dream? No Dream, no Es un youtuber que no muestra su cara Y hace videos de 40 minutos jugando a Minecraft Que literalmente es la miniatura Como si apretás F5 ahora y te sacás vos una foto Y tiene 35 millones de visitas a cada video A la mierda Jugando a Minecraft Y tipo, es uno de los jugadores de Minecraft más conocidos ¿Eh? Ah, es Y no muestra la cara Una reintriga De Estados Unidos Una reintriga a saber quién es Ay, me perdí, chicas Yo también me perdí ¿Dónde estás, Martina? ¿Estás cerca de la casa? Yo estoy dentro de la casa Ay, güey Hacé TTP como te enseñé Lourdes, ¿te acordás? Amigo Para, no Yo lo voy a lograr Eh, me re marea igual este juego, eh Ay, todo te marea, Lu Sí ¿En serio, Lourdes? ¡Ey! ¿Qué? Ah, te iba a decir que quería un caballo Y gatos también, ¿sabías, Martina? Ay, Lourdes, te veo Estás en un barquito Sí, ahí seguí, estoy volviendo Ay, tenés pulpos abajo Sí ¿Qué es eso? ¿Has hecho una torta, Martina? Ah, no, yo hice una torta Va No sé qué hice ¿Qué haces, Angie? Ay, lo hice al revés Me telestroporté ¿Por dónde están? Ah, no Acá, ahí te veo ¿Y la casa dónde está? Voy a hacer más comida Lu, Lu, fijate que puse comida en los En los ¿Cómo se llama? Está por acá la casa Cofres ¿Por dónde está la casa? Perdí la casa, boluda No perdamos la casa Ay, perdimos la casa Me mato Ay, yo me reperdí, eh Martina, ¿para dónde viniste? Para allá Siga en el río ¿Cómo? Yo ya fui para allá, eh Ay, no, me mato, boluda No No la perdimos, chicas tranquinas Cierro el juego ¿Por qué? Voy a empezar de cero Ya la encontré yo, chicas Son unas boludas Ah Te pegan, Shivelasco, tu martidenza Hola Eh, Yoshi, gracias Eh, Yoshi Ah, ahí está, ahí está el techo de Martín Che, me cago de calor Tengo un color ¿Color? ¿Canshi? Sí Rosa Es muy difícil, bueno Voy a buscarlo así ¿Por qué me dejas hacer vidrio, boluda? ¿Arena? Sí, tengo Pero no me está dejando Ah, hiciste dos cofres, Mar Que dan re lindos Arena y carbón Ah Dejaste tu bote acá, Lourdes ¿Qué dejé? Un cofre Eh, tu bote En el agua ¡Ahí azul! ¡Ahí azul! ¡Ahí azul! ¡Ahí azul! Flores azules Lourdes, necesitamos que dejes de cocinar el asado Pará, estoy acabando toda la mierda la que tengo ¡Qué asado! Hay que hacer Te voy a sacar el asado del horno Necesito hacer Vidrio Hacete otro horno ¿Por qué tengo huesos, Angie? ¿De dónde salió eso? Eh, cuando matás los esqueletos te da un hueso Tengo una puerta No sé a quién se la echaría Ah, y en el horno Eh, Lourdes Cuando no tengas más carbón Puedes cocinar madera Dura menos que el carbón Pero con la madera podés cocinar carne Igual Ok Pero ahora no uses el horno, eh Uh, lo estoy usando No, no, yo te lo saqué Te saqué todo esto es no vidrio Ah, ok, ok ¿Me vas a copiar? No, pero yo también quería tener ventanas, Angie Sí, sí, sí Sí, literal ¿Tiene un poco de similitud? Ah, sí ¿Vos ves similitudes? ¿Qué haces en mi casa, Lourdes? Te estaba revisando el cofre ¡Chau! No, Lu No te robé nada Nada más quería chusmear Yo voy a sacar una foto De las cosas que tengo Por si me desaparece algo Lu, come algo Ah, gracias, dale Gracias, te tienen que avisar Ay, no No ¿Qué? No Ah, ya está Mirá, mamá Yo recuerdo que hacía ascensores en Minecraft ¿Ascensores? Sí Tipo con agua y con Y con cosas Estás otro nivel, vos Yo era una pro Una pro player ¿Qué haces esto, Martina? Que tengas un poquito de envidia Porque no quiero tus ventanas iguales a la mía Para que esté re lejos Lu, ¿motaste a las vacas? ¡Miren, chicas! Crecí una Sí Un panal de abejas al lado de mi casa Con abejitas A ver Ay Mirá, pegale a una, Lourdes Mirá, te da miel Me acabé matando ¿Qué? Mirá, es muy divertido esto Mirá, risa No, la concha ¿Este árbol lo pusiste vos, Angie? Alguien lo plantó No sé quién No sé, pero Lo partí Se hizo Se está haciendo de noche ¿Eh? Sí Mirá mi vidrio, Lourdes En mi casa ¿Lo viste? ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? ¿Y el tuyo, Mart? Pará, Lourdes Desculpame ¿Vos qué estás haciendo por esa casa? Además de dejarnos sin piso Pero explícame cómo hacerlo Pero, mirá, boluda Bueno, te explico ¡Sos re linda! Me le da una cernura Lu, literalmente soy un puto personaje de Mike Está muy cerca, amigo Me da miedo Venga, ¿qué están haciendo? Yo nada Es ella Era mamá Ay, yo quiero cambiar el piso Pero no sé qué ponerle Lu, cerré la puerta Cuando te voy a ir a nuestra casa No, fue Angie Fue Angie, ¿eh? ¿Qué? Vos entraste recién Te vi Yo entré en tu casa mugrosa Te vi Sorry Bueno, Lu ¿Mataste a las vacas que te pedí? Sí Necesito cuero ¿Y cuál es el cuero? Es el que te da la vaca Aparte de la carne Ay, Martín, me salvaste Ojo, no sabrán que hay mucha gente fea No sabías, Lu No sabías, no sabías, Lu Ok Quiero ver por la ventana Ay, está bien Hay uno en la ventana ¿Me encaraste, Martín? No Te juro que no, Lu Me aburro Pará, hermano Dame el cuero Dame el cuero ¿Cuál es el cuero? Es este, mirá Que tengo la mano Sí, sí, sí A ver Mira, concha, tu hermana Pelotudo de mierda ¿Cómo era? ¿Con la Q? Sí ¿Vamos de expedición? Gracias, Lu Hiciste un buen trabajo En la cacería de hoy ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí está Tengo eso Vamos de expedición No tengo más Muchas gracias, Lu Vamos de expedición Vamos Karen Te voy a hacer un techito Ay, ay A ver, pará ¿Qué estás haciendo, Martina? Me estoy equipando ¿Qué es hierro? No, Angie Te dije que tengo cuero Hay una herenia Pobre Chicas ¿Qué significa que mi espada Tenga tipo abajo Como una herenita naranja? Que se está por romper Y tenés que hacerte una nueva Que se está por romper Porque ahora tienes espada, hermana Bueno, para Mirá esto, Martina Para que aprendas a hacer un techo No más Voy a relajar Estás así, Martina Yo te explico Pero la verdad que Tu techo Lo miro Y me da pena Lo hice muy rápido Mi techo Y ese es un techo Cuando no sabes hacer un techo Entonces es ese techo ¿Qué decís, Angie? Cuando no sabes hacer un techo Es un techo plano Lo estás tratando de decir Hey, Lourdes ¿Qué? Dicen en el chat Que se corta Sí, boluda Pero tipo No puedo hacer nada Puedes hacer algo Mañana llamás a tu internet Y decirle La cosa Lourdes 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 Me estás obstruyendo Para terminar el piso Mirate Ah, pará Estaba viendo el stream Volvá Ah Perdón Gracias Y acá en la entrada Che Poné la cámara, Luque Que te la agarraste vos ¿Cómo que me la agarraste? Poné la guía En esa esquinita ¿Me la choríe? Ay, qué No, 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 no No, no, salgo de mi casa Hay zombies en la puerta De la casa de Angie No, no, salgan de mi casa Por favor Ah, no, boluda ¿Cómo la pongo? La cama con el botón derecho No voy a poder hacer nada ¿Por qué no me deja? Ah, ahí está Pero la puse muy ahí Qué pelotuda Salgan, salgan, salgan Por favor No me deja, no me deja solo ponerla ahí Bueno, yo la agarro, yo la agarro Dejá Dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicas, pueden dormir, por favor ¿Se pueden hacer una cama cada una y dormir? No, Lu, cerré la puerta Sí, sí, perdón Chicas, abrí la puerta de mi casa Y había dos zombies Adentro Ay, me dio zanahoria Gracias Ahora ¿Qué? ¿Qué? No, que tengo muchas plantas Y ahora te voy a enseñar que hacer por eso Todo se usa Es como la vía real Para ¿Me está quedando lindo? Ah, sí, más lindo está No, 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 no ¿Qué hago, mano? Yo estoy remetida, eh Te notas, ni hablas Sí, boluda Mirá Mirá, Lula Las reformaciones que estoy Haciendo en la casa Ah, no saben lo que me da la cabeza, eh Me da la cabeza Lourdes Lourdes, la resufrís Sí, boluda Yo creo que me marean estas cosas El barco ese de mierda Me remareó No lo puedo creer ¿Qué hiciste en el parque de la costa? Te moriste, literal No, la pasé para el orto al final ¡Ay, Martín, se midrió! ¡Ay, te puedo dar un abrazo! Tengo telecentro, boluda Pero no sé por qué funciona tan mal Hay gente que no le funciona mal ¿Cómo? Gracias, te amo No, miren la... Me trajeron la comida Me trajeron Me trajo, Delfi Delfi me trajo La mejor hermana del mundo ¡Delfi! Decile a Delfi que la quiero Dicen a ella que te quiere ¡Aww! Decí, eh... Ay, je, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Delfi Que yo jugué dos veces en mi vida a Microsoft Y sé que si rompo una cama Las plumitas las tengo que agarrar Y me quedaba la cama guardada ¿Entendés? Vi ¿Qué haces a uno, Delfi? Y ya no sabías cómo agarrar una cama ¿Ves? Una boluda No sabía lo de la cama Es una peta, Delfi Te llevas a que dice que me va a pedir comida ¿Sabés cuál fue el día más feliz de mi vida, de Lourdes? No Cuando conocí a tu hermana y se puso toda roja Y fue lo más lindo que me pasó en la vida Fue muy gracioso ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Se acuerdan de ese momento? Me acuerdo de ese momento ¡Sí, ma! ¡Ah! ¡Sí, ma! ¡Mirá, Marti! ¿Qué? Está en construcción, pero mirá ¿Qué hiciste? Mirá, te copiaste de mi techo, Angie No, te equivoques ¡Lourdes, se lo está recopiando! ¡Se recopió! El techo es feo, el mío no Angie, mirá Mirá, es igual No, 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 no Te equivocás A ver tu vidrio Sos una trucha, Angie Perdón, ¿quién se hizo una armadura cuando me vio mi armadura? ¿Y quién empezó a cocinar vidrio cuando vio mis ventanas? Angie, armaduras es de todo Minecraft Mar, está más bien a la nuestra Vamos a celebrar ¿Dónde estás? Ahora estoy agrandando en el subterreno Ah ¿No te vine a buscar acá abajo? No, estoy acá arriba Mirá, levanté temprano para laburar ¿En qué parte les se derogando? Sí, en el patio de casa Ay Dios ¿Es que ya tienen un patio? Se largó a llover, ¿no? Se nos cae en la casa, se nos viene abajo Eh sí, Lourdes, si se te empieza a tildar porque llueve, avísame y saco la lluvia Ah, ¿por qué se suele tildar cuando llueve? No, pero a mis seguidores cuando jugaba me decían Angie, sacá la lluvia que se me tildan Ah, bueno, avísame, gente Creo que el stream te arreglaría Ya fue, la saco y ya fue Están pidiendo que prenda a Marty para ver toda la construcción de la casa Como yo no estoy haciendo una pora onda Marty, prende vos y Lourdes apaga ¿Prendo yo? Si querés No, como ustedes quieran igual Ah, igual Pero yo no estoy hablando nada, boluda Pero quieren ver con la construcción de la casa Sí, prende vos A mí me da igual mientras dividamos las donaciones entre las tres Después hacemos la cuenta, Angie Después pasamos Después arreglamos, no importa Marty, ¿vos acabás de comprar el juego o ya lo tenías? No, lo acabé de comprar ¿Qué voy a tener? Si en su casa estuve todo el día Marty, ¿viste como un alcohólico que necesita el alcohol? Sí, cerréte Minecraft Y ni bola me dio No le importó Si venís el fin de Angie y nos juntamos a dormir ¿A jugar Minecraft? Ya se nos da la noche de Minecraft Ah, ¿viste? Ay, me va re aburrir Minecraft Ay, me va re aburrir Minecraft Adiós.